Todos con las banderas, arriba, arriba, arriba banderas, entusiasmo de todos los hidro cálidos. Muy buenas tardes, continuamos, verde, PT, ¿cuál está el PT? Una regaña. Adelante. Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes, bienvenidos a este magnífico evento, señoras y señores. Señoras y señores, bienvenidos a este importante evento de campaña que presiden nuestras siguientes autoridades. Demos la bienvenida, por favor, a Héctor Piroz García, presidente estatal del Partido del Trabajo en Aguascalientes. Damos también la bienvenida a la secretaria general del Partido, Jorge, en Aguascalientes, Jenny Janet López-Valenzuela. Damos la bienvenida al presidente del comité ejecutivo estatal de Morena, en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez Lara. Damos la bienvenida a nuestro delegado político, Julio León Trifizio. Damos la bienvenida también al coordinador de la segunda circunstición, Néstor Núñez López. Y demos la bienvenida también a Giovanna Bañuelos, de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, representante del Partido del Trabajo. Bienvenida. Seguimos con el entusiasmo, con este ambiente. A ver, seguimos con las banderas arriba, por favor. El ánimo, ánimo, Aguascalientes. Ese es el entusiasmo de los adultos mayores y la gente de San Pancho. ¿Dónde está San Pancho? ¿Dónde está Pabellón? ¿Dónde está Pabellón? Recibiendo como se merece. Ya están listas, ya están listos, PT. ¿Dónde están los gritos del PT? ¿Dónde está el ambiente? Ese es el ambiente del PT, como se vive aquí. Ya está aquí nuestra candidata, por supuesto. ¡Yo con Claudia! ¡Todos juntos! ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! ¿Cómo dice? ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! ¡Yo con Claudia! Recuerden, muy importante el hashtag. Yo con Claudia se toma la foto. Es bien sencillo. Ahorita lo vamos a poner sin problema. Yo aquí metiendo porras y haciendo show. Aquí es una fiesta de todo. Nos ponemos la camisa, por supuesto. Gracias para recibir a Claudia Chema Pardo en este día sensacional. ¡Miercoles! 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 ¡Fiesta en grande! Con nuestros candidatos que veo presentes el día de hoy. Arturo, Nora, Aldo, Leslie y los presidentes de los partidos, Gil, por supuesto, Jenny. En todo México late la esperanza. Ok. Ahora vamos a mencionar a un chico. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico que la va a cantar? Hay un chico que la va a cantar. Por favor, ¿dónde está? En lo que llega. ¿Dónde está el chico que va a cantar? La transformación. ¿Listos? ¿Listos? El micrófono. Nos puede proporcionar otro micrófono. Con el entusiasmo, San Pancho. Con el entusiasmo. ¡Ánimo! ¡Ánimo, San Pancho! ¡Ánimo! ¡Claudia! 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 Así debe ser y se recibe con este gran cariño de la gente, de los municipios y también de Pabellón. Me vengo de ese lado. Pabellón, ¿cómo recibe? ¡Pabellón! 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 ¡Es esperanza y es amor! ¡Es un honor! 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 ¡Es un honor estar con Claudia hoy! Y ahí están las forras, esa buena vibra, este ambiente sensacional, recibiendo a nuestra candidata, la única, la mejor, Claudia, ¡sí se puede! ¡Vamos caminando de la maría! Todas las fotografías que estén tomando, recuerden, es hashtag yo con Claudia, es muy importante las fotografías, es muy importante que las suban, que las compartan, hashtag yo con Claudia. ¡Abusados! Y seguimos con esta gran fiesta, bienvenidos a todos y a todas, seguimos, seguimos, Claudia está aquí en Aguascalientes y está contigo, Claudia está contigo, Aguascalientes, ánimo, entusiasmo, me vengo de este lado porque ya está a punto de llegar aquí al escenario, listos para comenzar con esta gran fiesta, tu fiesta. Gracias, buenas tardes, ánimo verde, ánimo pete y ánimo morena. ¡Gracias! Que todo ese amor con amor se pasa, porque el pueblo es el corazón de la transformación. ¡Claro que se puede hacer en grande! Recibiéndola como se merece, saludando a toda la gente linda de Aguascalientes, ella es Claudia, con esa gran, con esa gran sencillez, con ese gran corazón, Aguascalientes la recibe así, también Claudia, 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 nuestra próxima presidenta por Aguascalientes, pensando en bienestar, desarrollo para la familia de todos y los inocálidos presentes el día de hoy. Gran fiesta se vive aquí, ánimo, entusiasmo, saludando como se merece con estos grandes candidatos que están listos y preparados para dar la batalla y dar la fuerza para ganar este 2, 2 de junio 2024, la victoria va a ser nuestra. ¡Vamos, Claudia, Gemma, parlo! ¡Sí se puede! En todo México late la esperanza, en todo México se respira amor, porque todo ese amor con amor se paga, porque el pueblo es el corazón de la transformación. Y así es, con amor y con amor se paga, vamos a Aguascalientes y hasta aquí nuestra próxima presidenta de Aguascalientes, un sueño realidad 2018, ahora se repite 2024, vamos a Aguascalientes San Pancho, aquí en esta gran fiesta, tu fiesta, gracias Claudia, vamos por todo, vamos a Aguascalientes con nuestros candidatos de lujo, vamos a trabajar por el bienestar de todas las familias hidrocálidas. Muy buenas tardes, continuamos con esta fiesta, que suenen las banderas, las banderas arriba, banderas a lo alto, a lo alto las banderas, todos, las banderas del PT, las banderas del verde, las banderas de Morena, arriba, arriba las banderas, y arriba las mujeres, arriba las mujeres. ¡Gracias! 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 Encuentra ese corazón de la transformación. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Más fuerte! ¡Presidente! 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 ¡Con el entusiasmo! ¡Todos, todos arriba! ¡Pongan atención! Porque esta es una gran fiesta. Ahora tomen sus lugares, por favor. Bajamos las banderitas porque comienza este gran sueño. Comienza ahora sí. ¡Listos! ¡Continuamos! Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este importante evento de campaña. Muchísimas gracias a nuestros miembros del Honorable Presidium, a quienes presenté hace un momento. Y también, de la misma forma, vamos a dar la bienvenida en este estrado al candidato a diputado federal por el distrito número uno, Arturo Ávila. De la misma forma, damos la bienvenida al candidato a diputado federal por el distrito número dos, Aldo Ruiz. Damos también la bienvenida a nuestra candidata a diputada federal por el distrito número tres, Leslie Figueroa. Damos también la bienvenida a la candidata al Senado de la República por Aguascalientes, Nora Rubalcaba. Y para presidir este evento, nos honra con su presencia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición. ¡Sigamos haciendo historia! ¡Sigamos haciendo historia! Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum, aquí, ¡Aguascalientes! Déjame decirle, doctora, que aquí está el distrito uno federal, el distrito al que yo le llamo de diez, porque están los diez municipios de once de este estado, los municipios de once de este estado, los municipios de once de este estado, en este distrito está la gente echada para adelante, la gente que trabaja, la gente que trabaja sus tierras, la gente que se esmera por tener todos los días un mejor Aguascalientes. ¡Sí o no! Aquí, doctora, está lo mejor de lo mejor. Mire usted, en Jesús María, los mejores muebles del mundo. ¡Sí o no! En San Francisco de los Romos, las mejores carritas del mundo. En el rincón de los Romos, tenemos la belleza más bonita del mundo en la Sierra Fría. ¡Sí o no! ¡Babellón de Arteaga tiene los mejores vinos del mundo! ¡Sí o no! Y por ahí me dicen que también los mejores burritos. ¿Será cierto? ¡Sí o no! Por supuesto, San José de Gracia, tiene la escultura más bonita del mundo y más alta, el Cristo Roto. En Cocío, se cultivan las mejores uvas del mundo. ¡Sí o no! ¡Sí o no! En asientos, tenemos la mejor cantera rosa del mundo. En Tepesalá, le surtimos el 70% de la producción nacional de arcilla y laja a todo México. Y en el llano, doctora, en el llano están los edificios históricos más bonitos de Aguascalientes del siglo XVI. ¡Que vive el llano también! ¡Sí o no! Déjeme decirle que este distrito, el distrito de 10, si bien es cierto, doctora, que en 2018 no logramos la victoria, la victoria la logró el distrito de la capital. Queremos todas y todos nosotros hacer un compromiso formal el día de hoy con usted. ¡Vamos a ganar en el 2024! ¡Sí o no! ¡Vamos a ganar en el 2024! 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 Y cómo no va a ser un honor, doctora, si tenemos a la mujer más preparada de este país. Me siento sin duda muy orgulloso de formar parte de su equipo, doctora, y de poder consolidar con usted el Plan C y la consolidación de la transformación. ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! Y miren ustedes, cómo no va a ser un honor estar con una mujer que nace desde el movimiento de 1968. Su madre, la bióloga Annie Pardo, y su padre, el físico, Carlos Sheinbaum, fueron sin duda participantes activos de este movimiento que cambió la realidad de nuestro país. ¿Sí o no? ¡Sí! Y cómo no va a ser un honor, doctora, estar con usted, si es la más preparada. Tenemos una licenciada en física, con maestría en energía energética, doctorado en ingeniería energética, y con una estadía en Stanford, en donde incluso puso a temblar a todos los neoliberales. Es un honor, es un honor, es un honor estar con la mujer que sabe gobernar. Cuando la doctora fue secretaria del Medio Ambiente, ni más ni menos que le tocó iniciar y terminar los trabajos del segundo piso. Y ahora encabeza el segundo piso de la transformación. Es un honor, es un honor estar con la mujer que sabe gobernar, que sabe hacer las cosas bien. Y miren ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum logró, como jefa de gobierno de la capital del país, reducir todos los delitos de alto impacto en un 60%. No hay mejor gobernante, mejor calificado en materia de seguridad. Pero no solamente eso, la doctora ha propuesto a través del plan C, de las iniciativas que ha enviado el presidente de la república, y de 100 puntos que conforman un verdadero proyecto de nación, una política pública que va a ayudar a terminar por fin con los problemas de inseguridad. Miren ustedes, si alguien sabe, si alguien sabe cómo terminar con la inseguridad, su nombre es Claudia Sheinbaum. Es un honor estar con la mujer que tiene una enorme sensibilidad por las necesidades de los que menos tienen, por las necesidades de todas y aquellas personas que habían sido olvidados en el pasado. La doctora lanzó el programa Jóvenes Unen al Barrio. Y déjenme decirles algo, les voy a dar una buena noticia. Jóvenes Unen al Barrio forma parte del proyecto de nación para que sea nacional para todos nuestros jóvenes entre 14 y 29 años que puedan tener, por supuesto, un apoyo. Pero también es un honor estar con la mujer que lanzó dos universidades que son ejemplo hoy en la capital del país. La Universidad de la Salud y, por supuesto, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellano. Y les tengo otra buena noticia. El plan C, el proyecto de nación de la doctora, también contempla que hagamos el proyecto de las universidades de la salud y el instituto a manera y a nivel nacional. Es un honor estar con la persona que atiende las necesidades de los niños más necesitados y que lanzó el programa Leona Vicario que atiende a los niños en vulnerabilidad. Y también será un programa que tendrá extensión nacional. Es un honor también estar con la persona que logró verdadera movilidad en la capital del país. Si no, yo los invito a que me acompañen al cablebus, a que nos demos una vuelta, el más grande de América y al trolebus elevado. Eso seguramente lo vamos a ver en el plan C con la consolidación de los trenes de pasajeros que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum en todo el país. ¡Es un honor! 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 Y miren, ya llegué a mi tiempo, porque si yo siguiera hablándoles no solamente de los logros de la doctora, sino de este proyecto de Nación que construyó a través de diálogos de la transformación, con la ayuda de universitarios, de académicos, de empresarios, estaríamos aquí seguramente toda la tarde. No acabaríamos. Hay un proyecto y el proyecto se llama Claudia Sheinbaum. Y yo los invito a que nos ayuden a que el plan C se haga realidad. Y el plan C consiste en algo muy sencillo. ¡Vamos a votar por todas y por todos los candidatos de la coalición! ¡Sigamos haciendo historia! ¡Sí o no! Muchas gracias a todos y a todas. ¡Y que viva, que viva Claudia Sheinbaum! ¡Muchísimas gracias, Arturo Ávila, nuestro próximo diputado federal por el Distrito 1 Electoral! A continuación, cedemos el uso del micrófono a nuestra candidata al Senado de la República por Aguascalientes, la maestra Nora Rubalcaba. Muy buenas tardes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Dirigentes, compañeras y compañeros del Partido Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Público en general que se concentra el día de hoy en el municipio de San Francisco de los Romos. Dicen, y dicen bien, que quienes dejan de luchar están irremediablemente condenados a la derrota. Decirles desde aquí donde estoy parada, muy cerca de Pabellón de Arteaga, el municipio que me vio nacer, que es un placer y un honor recibir a quien será la primera presidenta de la República Mexicana. A una mujer que pasará a la historia no sólo por haber sido la primera en llegar, sino también por haber construido el segundo piso de la cuarta transformación. También por haber visibilizado y empoderado a las mujeres como nunca antes en la historia de este país. Y créanme que no exagero cuando digo que también pasará a la historia por hacer de México el mejor país del mundo para vivir, para visitar y para invertir. En las plazas públicas nos crecieron los hijos, luchando siempre y hablando desde las lágrimas de los humildes, pronunciando el puño de los necesitados. En esa lucha y al fragor de no pocas batallas, tuve la fortuna de conocer a una mujer como Claudia Sheinbaum, perseverante, pero sobre todo una mujer que no se dio por vencida ante la adversidad de la política. Quiero decirle a la doctora Claudia Sheinbaum que se encuentran aquí reunidos ciudadanas y ciudadanos libres, conscientes, participativos de los diez municipios del Distrito 1, que no solo vienen a ofrecer su respaldo, vienen a recibir con los brazos abiertos a la mujer que hará historia y sobre todo que hará que llegue la transformación a Aguascalientes. Quiero decirle desde aquí que vamos a ganar en Aguascalientes como en todo México. ¡Que viva Morena! ¡Que viva la esperanza! ¡Y que viva Claudia Sheinbaum! ¡Muchas gracias! ¡Es momento de ceder el uso del micrófono a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata única a la presidencia de México por la coalición. ¡Sigamos haciendo historia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes aquí en San Francisco de los Romos, en Aguascalientes. ¡Me da mucho gusto estar con mis compañeros, compañeras de Morena! Por supuesto, con la próxima senadora de Aguascalientes, Nora Rubalcaba. Con nuestros compañeros candidatos a diputados, Arturo Ávila por el Distrito 1, Aldo Ruiz por el Distrito 2 y a Leslie Figueroa por el Distrito 3 y a Leslie Figueroa por el Distrito 3 y a Rocío Reyes, que es la próxima presidenta municipal. ¡No puede estar aquí arriba porque todavía no inicia su campaña y nos sanciona, ya saben, el INE, que siempre está buscando sancionarnos, pero es como si estuviera aquí arriba porque va a ser la próxima presidenta municipal de este bello municipio. Este 12 de junio es la elección a la presidencia de la República, 12 de junio. Y a los maestros también los saludo, muchas gracias por estar aquí al Magisterio, a todas y a todos ustedes. Los abrazo con un enorme cariño, la verdad. El presidente dice amor, con amor se paga y yo digo cariño, siempre es correspondido. Muchas gracias de verdad a todos y a todas. Les decía que este 2 de junio es la elección. Parece poco, muy rápido, el tiempo que se pasó desde que elegimos al mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna, Andrés Manuel López Obrador, hace casi 6 años. Vivimos momentos extraordinarios, debemos sentirnos privilegiados porque vivimos una historia distinta para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vivimos en un país diferente al que crecimos nosotros cuando éramos pequeños. Ya no es aquel autoritarismo, ya no es aquella falta de democracia. Hoy hay democracia y libertades, pero sobre todo hay un gobierno que ve por su pueblo. Muy distinto a los gobiernos anteriores, que miraban a unos cuantos que dominaban nuestro país. Hoy tenemos un gobierno de pueblo y para el pueblo. Y lo que tenemos que decidir este 2 de junio es si continuamos por este camino, por el camino de la transformación, si continuamos con esta nueva historia, esta nueva era que abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿O regresamos al pasado de corrupción, de privilegios, de gobiernos de unos cuantos? ¿Qué dice Aguascalientes? ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? Esta es la decisión que tenemos que tomar. La transformación está, por supuesto, representada por nuestro partido Morena, que hoy estamos en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y del otro lado, por los mismos de antes, por el PRI y el PAN juntos, imagínense. ¡Claro ellos! ¡Claro ellos! A ellos les da tanta vergüenza decir que son del PRI y del PAN, que ahora ya se pusieron otro nombre, el Frente Quién Sabe Qué Cosa. No, que no se nos olvide, ellos son el PRIAN, el PRI y el PAN juntos, que antes decían que estaban separados, pero representan el pasado de corrupción y de privilegio. Y nosotros representamos la continuidad de la transformación y el avance de la transformación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué hablo yo de la continuidad de la transformación? Porque vamos a gobernar, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República. ¡Presidencia! 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 Porque habrá guerra sucia, compra de bots, lo que hagan en las redes sociales, aquí estamos fuertes y firmes con el pueblo de Aguascalientes y con el pueblo de México. ¡Presidencia! 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 Hablo de la continuidad de la transformación, porque nosotros venimos de un movimiento social que llega al gobierno representando al pueblo de México y las causas justas de nuestra historia. Y se gobierna con principios, con causas. ¿Por qué digo que gobernamos con principios? Porque nosotros tenemos un principio máximo que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no quiere decir que gobernemos para unos cuantos, que solo gobernemos para el que menos tiene. Fíjense lo que dice, por el bien de todos y todas, primero los pobres, primero el que menos tiene. Porque nosotros ante todo somos humanistas, nosotros creemos en la igualdad. Así dice la religión, la igualdad entre todos los seres humanos, en eso creemos nosotros. Hay una frase del Papa Francisco que a mí me gusta mucho y no por religión. Es una frase humanista. Nadie de arriba abajo. Solamente de una manera, cuando uno le da la mano para que se levante. Y eso es el movimiento de la Cuarta Transformación. Nosotros damos la mano, nosotros no dejamos a nadie atrás. Por eso somos humanistas. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Y así voy a gobernar cuando llegue el primero de octubre a Palacio Nacional. Cuando me entregue la banda presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay otro principio que representa la continuidad. Es un principio juarista que dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué es eso? Porque los gobiernos de antes, y todavía algunos gobiernos, se dedican a servirse del recurso público. Para ellos, para sus familias o para los que más tienen. No, nosotros somos distintos. Nosotros gobernamos para el pueblo de México. Y el gobernante debe vivir en la justa medianía. Miren el presidente todo lo que ha hecho. La pensión adulto mayor, el apoyo a jóvenes, el Tren Maya, el interoceánico. ¿De dónde sacó todos los recursos el presidente? ¿A poco aumentó los impuestos? ¿A poco endeudó al país? Y entonces, ¿de dónde sacó los recursos? De lo que se robaba. Por eso no queremos que regresen los corruptos a gobernar a México. Porque el recurso público es del pueblo de México. Ese es el segundo principio con el que vamos a gobernar. Y el tercero, que es un principio para todos los que somos del movimiento. Para quienes somos candidatos a senadores, a diputados, a diputados locales, a presidencia municipal. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es decir, somos servidores públicos y eso quiere decir estar al servicio del pueblo de México. Tiempo completo al servicio del pueblo de México. Así vamos a gobernar y por eso hablamos de la continuidad de la transformación. ¡Presidencia! Hablamos también. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Por convicción. ¡Presidencia! De que vamos a consolidar los proyectos que inició el presidente. Por ejemplo, la pensión universal a los adultos mayores. Tiene que quedar en la constitución que es a partir de los 65 años. Y tiene que quedar que cada año su aumento debe estar por encima de la inflación. Para que nunca caiga la pensión adulto mayor. ¡Presidencia! 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 El apoyo a jóvenes de preparatoria, el apoyo a jóvenes de escasos recursos, a las personas con discapacidad, que por cierto aquí no se da todos y todas, sino solamente una parte. vamos a hacer que se le dé a todos y a todas las personas con discapacidad y que tengan acceso a la rehabilitación. ¡Presidencia! 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 Cuando dicen, espérenme, todavía no acabo. Cuando dicen que ellos van a respetar los programas sociales, pues tienen ustedes razón. Porque miren, los diputados del PAN votaron en contra de la pensión universal a los adultos mayores. Un día dicen que están de acuerdo y otro día dicen que están en contra, que son programas asistencialistas. No sé si han oído lo que decía el expresidente Fox. ¿Qué decía? A ver. Cuevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Por eso pregunto, ¿ustedes les creen a los del PRI y a los del PAN? ¡No! Los únicos que podemos garantizar los programas sociales somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo hacemos por convicción. Porque nosotros creemos en ellos. Nosotros creemos que los adultos mayores son héroes de la patria. Porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos y a la nación completa. Por eso hablamos de continuar y consolidar la transformación. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a avanzar con la transformación. Yo les vengo a proponer varios programas que pongo a su consideración a que me digan si están de acuerdo o no. El primero. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Me van a decir, ¿y por qué solo a las mujeres? Pues les voy a contestar. ¿Quién cuida principalmente de los hijos y las hijas? ¿Quién pase lo que pase cuida de la casa? ¿Quién pase lo que pase siempre tiene comida en la mesa? ¿Quién cuida hasta los maridos? Cuando llegamos hasta los 60 años. Ya los hijos están grandes. ¿Ahora quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Debería estar en los libros de historia. Porque ¿qué sería de nuestra nación sin las mujeres mexicanas? Que siempre han cuidado las familias. Pues por primera vez vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Y cuando lleguen a los 60 van a tener un apoyo mensual previo a la pensión universal de adulto mayor. ¿Quién está de acuerdo? ¡Aprobado! ¡Aprobado! Segundo programa que les propongo. Es uno que hice en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Apoyamos a adultos mayores. Ahora mujeres de 60, 64. Jóvenes de preparatoria, personas con discapacidad. Yo pienso que hay que apoyar a los niños y a las niñas. Sobre todo los que van a escuela pública. Porque quien va a escuela pública, pues son quienes son de menores recursos. Además, la escuela pública debe ser la mejor de todas las educaciones. De hecho, ya lo es y por eso felicitamos al Magisterio Nacional, que siempre entrega su esfuerzo por el bien de nuestros niños y nuestras niñas. Pues ahí, cuando fui jefa de gobierno, hice una beca. Una pequeña beca para todos los niños y niñas que van a escuela pública. Pues ahora que sea presidenta, esa beca va a ser para todo Aguascalientes y para todo el país. Es una beca. Es una beca para útiles uniformes escolares, para desayunos, para que todos los niños tengan esa posibilidad. ¿Les parece bien? A ver, levanten la mano. A ver, levanten la mano. Aprobado. A ver, yo pregunto ahora. Ahora, aquí en San Francisco de los Roms, ¿cuántas preparatorias hay? ¿Qué hacen los jóvenes cuando salen de la secundaria, los adolescentes? Fíjense, a los 15 años. Yo siempre he pensado que debe haber el mismo número de preparatorias que de secundaria. Es decir, que salen de la secundaria, pues directo a la preparatoria. Es algo que ocurre en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué les parece si hacemos eso a nivel nacional? A construir más preparatorias, traer más preparatorias aquí a San Francisco de los Roms. ¿Cómo ven? ¿Dónde queremos a los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? En la escuela. Pero no solo preparatorias. Queremos que los jóvenes estudien la universidad. Cuando fui jefa de gobierno de la ciudad, hice dos universidades públicas. La Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Son gratuitas y estudian ya ahí 50 mil jóvenes. Eso que tienen oportunidad los jóvenes de la ciudad. Es más, la oportunidad que tuve de estudiar universidad, incluso el posgrado en la UNAM. En una universidad pública, pues queremos que todos los jóvenes tengan esa oportunidad, el acceso a ese derecho. Por eso esas universidades las vamos a hacer nacionales. Para atraer a todo México, más universidades públicas. ¡Gratuitas! Porque la educación debe ser gratuita. Hay esta idea que los panistas se han encargado de promover, que era del periodo neoliberal, que dice que si un joven no paga por su educación, entonces no la valora. Eso es falso. Porque si se paga por la educación, pues entonces es una mercancía, no es un derecho. Y además, si se paga por la educación, pues solamente van a poder ir los que tengan dinero para pagar. Por eso la universidad pública, los institutos de educación superior públicos, deben ser gratuitos. Igual que las preparatorias, igual que el preescolar, primaria y secundaria. Eso va a ser así cuando lleguemos al gobierno de la República. ¿Qué más vamos a hacer? La salud. El acceso a la salud. ¿Cuántas clínicas hay aquí? ¿A dónde tienen que ir si se enferman? Pues vamos a traer una clínica aquí, un centro de salud. Nosotros creemos que el acceso a la salud es un derecho. Por eso el presidente está fortaleciendo el IMSS, el Issste, y ha creado un nuevo sistema que se llama el IMSS Bienestar, que debe firmar la gobernadora de aquí de Aguascalientes. Es importante porque va a dar mejores accesos a la salud de las y los habitantes de Aguascalientes. Pero de todas maneras, vamos a apoyar a los habitantes de Aguascalientes. Fíjense, tenemos dos proyectos. Además de fortalecer el IMSS, el Issste, el IMSS Bienestar, uno de ellos son centros gratuitos de toma de pruebas, de examen. Porque cuando uno va al médico le dicen, pues vete a sacar un examen de sangre, de este tipo, de este tipo u otro sector. Pues ahora lo que queremos es que haya estos centros donde antes de llegar al médico pueda uno sacarlo de manera gratuita. Por supuesto ordenado por un médico. Y además un sistema que le llamamos de farmacias para el bienestar, para que haya medicamentos gratuitos. Sobre todo aquellos medicamentos que requieren, por ejemplo, una persona diabética, para no tener que ir nuevamente al centro de salud que le den su receta, sino que pueda ir permanentemente a la farmacia del bienestar. ¿Cómo la ven? ¿Les parece bien? ¡Sí! Acceso a la educación y a la salud pública. Vamos también a cambiar la Constitución y la ley del Infonavit, para que el Infonavit pueda construir vivienda. Porque es uno de los problemas en nuestro país, sobre todo para los jóvenes que tengan acceso a la vivienda. Y hay que seguir construyendo unidades habitacionales, dar recursos para los jóvenes de interés social, accesibles para que pueda haber acceso a la vivienda. Nosotros estimamos que al menos puede haber 500 mil viviendas nuevas, accesibles para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Igual. ¿Qué más les proponemos? Les proponemos que voten por nuestros diputados y senadores. ¿Saben por qué? Se llama Plan C. A ver, ¿quién ve la mañanera de los que están aquí? ¿Sí saben lo que es el Plan C? Todo Morena, o todo PT, o todo Partido B. Bueno, en el caso del salario, ¿recuerdan ustedes que antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación? ¿Lo recuerdan? Que si aumentaba el salario mínimo no iba a llegar inversiones a nuestro país. Fíjense lo cruel de ellos. Porque lo que presumían ante el mundo era salarios de hambre de nuestro pueblo. Decían, vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. En vez de presumir todo lo que dijo aquí Arturo, la belleza de Aguascalientes, sus recursos naturales, los hombres y mujeres trabajadoras que mantienen la economía de Aguascalientes y también la economía de Estados Unidos, de todos nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera. En vez de presumir lo bello de nuestra patria, decían, vengan a invertir porque aquí los trabajadores ganan muy poco. Pues llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el salario mínimo aumentó a más del doble. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, aumentó más del doble y no hay inflación y hay más inversión extranjera que lo que ha habido en la historia del país. Es más, vean el peso cómo está. Es la moneda mejor evaluada frente al dólar de todo el planeta. Pues, ¿cuál es la receta? Que siga aumentando el salario mínimo. Por eso queremos que nuestros diputados y senadores pongan en la Constitución, con letras grandes, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación. Y con eso garantizamos que nunca más caiga el salario en nuestro país. Que siempre haya salarios justos y dignos para los trabajadores y trabajadoras de México. Igualas pensiones. Cambiaron el régimen de pensiones en la época de Sevillo, en la época de Calderón. Pues vamos a echar para atrás esa reforma, para que haya pensiones dignas y justas para los trabajadores del Estado y para los trabajadores afiliados al Seguro Social. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública. Fíjense, aquí en Aguascalientes y en otros lugares, han dicho, y ustedes tienen que ayudar a decir que es falso, que Morena está en contra de la propiedad privada. Falso. Bueno, ahora hasta me inventaron que yo iba a cerrar la Basílica de Guadalupe, imagínense. Eso lo andan repartiendo, imagínense lo absurdo de las noticias falsas que promueven. Todo eso que andan diciendo, que nosotros estamos en contra de la inversión privada que genera empleo. Que estamos en contra de los empresarios. Es falso. Nosotros lo que queremos es el bienestar del pueblo de México, eso sí. Queremos inversión, pero con salarios justos para los trabajadores y trabajadoras. Queremos inversión, pero con viviendas para los trabajadores y para las trabajadoras. Queremos inversión con infraestructura para todos los mexicanos y mexicanas. Por supuesto que defendemos la propiedad privada. ¿Saben contra qué estamos? Contra la corrupción. Contra eso sí estamos. Por eso no queremos que regrese los viejos gobiernos el régimen del pasado de corrupción, de privilegio. Nosotros queremos seguir construyendo esperanza para el pueblo de México, futuro para el pueblo de México. Y tengo la certeza, porque estamos viviendo un momento extraordinario que juntos y juntas, porque esta no es una tarea solo de la Presidenta de la República, que juntos y juntas vamos a seguir haciendo de Aguascalientes y de México el mejor país de todo el mundo. Porque aquí hay mexicanos y mexicanas trabajadoras. Nuestra historia, nuestra cultura que nos sostiene, que nos da ánimo y que nos da esperanza. Vamos a ganar el próximo 2 de junio. Pero quiero dejarles una tarea, que no nos confiemos. Primero, porque aquí acostumbran comprar mucho voto. Hay que decirle a nuestros vecinos, nuestros amigos familiares, que no dejen que por la compra de un día hipotequen el futuro de sus familias. O que tomen todo y que voten como quieren, libremente, porque el voto es libre y secreto. Así que no dejarse llevar por la compra del voto. Y lo segundo, que todos hagamos nuestra tarea. Les propongo lo siguiente. Que cada uno de los que vinimos hoy, que cada uno de los que vinimos hoy convenza a otros diez. No de los que vinimos, otros que no vinieron. Vecinos, familiares, amigos, piensen en quiénes pueden ser. Los convencen. No, imagínense esta plaza maravillosa que está llena, multiplicada por diez. Pues ya ganamos Aguascalientes. ¿Les parece bien? A ver, ¿quién va a cumplir con la tarea? Vamos a ganar el próximo 2 de junio. Y yo vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que nosotros llevamos en el corazón, en el pensamiento, en la historia de nuestra vida. Porque por las personas habla su consistencia, su historia. No de que un día dijeron una cosa y otro día se dice otra. Nosotros por convicción, por corazón, por pensamiento, por historia, tenemos grabados los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Aguascalientes ni al pueblo de México. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! 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 Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie y adoptar la postura correcta para entonar el himno nacional mexicano. ¡Gracias por ver el video! 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 Así es, con este gran ánimo, con este entusiasmo, Claudia despidiéndose de todos ustedes, Aguascalientes. Muchas gracias a todos y todas, a todos los candidatos en este excelente día. Muchas gracias a todos, siguiendo los pasos de Claudia, nuestra presidenta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!